Quiero que pienses No digas no Que te conozco y se como piensas No digas no Porque ya no Desde hace tiempo de amor no me hagas Buscando el tiempo y el futuro ya no Ya no sirve decir no te puedo Te quiero amor Porque tu sobrevivir Cada mañana ya no es para mi Porque no tengo ya Nada de ti Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío, tan triste Como en un fin se adivina la escena Cuando se va Se sabe cuando la historia concluye Si con excusas mis ojos creguyen Por eso dime que te va a amar Y ya desde mañana Tu carnal Cuando se va a amar También te va a amar ¿Qué te va? Llegame contigo El fumerario No puede ser Tu celular de ocultar la evidencia ¿Cómo haces tú cuando te gustas de mí? Si te viene el valor de decirte ¿Qué pasó? Y será dentro de mí Como una noche de invierno ¿Por qué? Quizás ya desde hoy No te veré ¿Cómo dice? Cuando se ama el final se presiente Se nota un frío, un vacío tan triste ¿Cómo en un fin se adivina la escena? ¿Cuándo se va? Se sabe cuánto el dolor te atenaza Cuando la historia de amor ya se acaba Por eso dime que me amas Y ya desde mañana Nunca más ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Oh! ¡Huyo! Yo quiero, yo quiero de tu amor Yo quiero, dame tu corazón Yo quiero, yo quiero de tu amor Yo quiero, dame tu corazón Yo quiero, yo quiero de tu amor Yo quiero, dame tu corazón ¡Oh! ¡Sí, qué! ¡Pum! ¡Oye! Es el Real Fast Fíjate, cuídate Sueña mami Oye con John Ese es Al Y lo que es Vickery ¿Qué es Vickery? ¿Qué es Vickery? Sube, 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 sube Vickery Que todo el que esté gozando nos acompañe con la palma en esta noche Todo el mundo con la palma, con la palma dice Pa, 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 pa Y que se sienta la bullita Eso, eso Animamos El mantra ¡Pum! Dime que me amas Y ya desde mañana Dime que me amas Dime que me amas ¡Viva, vá, vá! ¡Viva, vá, vá! ¡Viva, vá, vá! ¡Viva, vá, vá! Gracias.